Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Calvo, dígame algún momento en que con la señora alcaldesa yo no haya ejercido mi legítima función de crítica política y le haya faltado al respeto. Porque me estoy empezando a cansar de esta cantinela que tienen ustedes de faltar al respeto. Cuando yo digo que Madrid tiene un problema que se llama Manuela Carmena, es una legítima crítica. A mí que no se distinga entre una lechuga o una acelga me es indiferente. Que se lleven por delante 120.000 empleos no me es indiferente. Y por eso digo que Madrid tiene un problema, señor Calvo, que entiendo que se llama Manuela Carmena, que es quien firma esta carta. Nos dice la señora González, y nos ha dicho usted, critican esto porque no conocen el proyecto. Por supuesto, porque dos semanas después de la presentación oficial del proyecto no nos ha enviado un solo documento relativo al mismo. Ese es el respeto que usted tiene por la oposición. Lo que tiene la señora alcaldesa, por cierto, la carta de Wanda tampoco ha llegado. Ese es el respeto que ustedes tienen por la oposición. Que nos traen a este debate, nos hablan del proyecto y dos semanas después de la presentación no disponemos de él. Ni el grupo de ciudadanos, ni el grupo popular. El grupo socialista, sí. Por eso usted mintió en la comisión el miércoles pasado. Cuando dijo que nos lo iba a dar después de la reunión con el Ministerio de Fomento. El grupo socialista lo tiene desde el primer momento. Pero nosotros llevamos dos semanas sin este proyecto. Por eso no lo conocemos. Por cierto, no utiliza a Miguel Sebastián. No es precisamente una persona legitimada para hablar de esta ciudad. Se presentó como número uno y ¿sabe lo que hizo? Ni recoger el acta. No recogió ni el acta. O sea, que trate de dar opiniones de personas que de verdad respetaron la ciudad de Madrid y sus ciudadanos. Porque Miguel Sebastián recogió el acta. Dice usted que han desbloqueado las operaciones. Y nos pone una serie de fotos. Desbloqueo del edificio de España. Ya tiene usted mala suerte. ¿Tiene usted mala suerte? Podría haberlo retirado. Podría haber sido algo más ágil. Porque ayer el propietario de Wanda dijo que no iba a meter un duro en Madrid. Porque no se fía de ustedes. Porque no se fía. Porque ese es el problema que ustedes tienen. Pero, aparte de eso, dice usted, estamos desbloqueando proyectos. Se lo va a contar, señor Calvo, señora alcaldesa, a los 443 cooperativistas de Cuatro Caminos a los que les han privado del derecho a la vivienda. Les están privando del derecho a la vivienda. 443 cooperativistas. Primero la monetización, luego la protección patrimonial y ahora el soterramiento. Todo con tal de que no puedan tener su vivienda. O se lo cuentan los cooperativistas de Raimundo Fernández de Villaverde, a los que les están intentando sacar el impuesto revolucionario que les dije, que con el convenio de gestión iba usted a intentar introducir para superar las diferencias que había en su grupo y que se traslucieron en la votación. No pueden ustedes echarnos en cara que no hablemos del proyecto. Porque ustedes no han querido darnos el proyecto. Como no se lo quisieron dar al Ministerio de Fomento, como no se lo quisieron dar a la Comunidad de Madrid y como no se lo quisieron dar al BBVA. Por cierto, señora González, la pena es que en vez de a Manuela Carmen o a Esperanza Aguirre, usted pudo votar a Antonio Miguel Carmona y tampoco lo hizo. Esa es la pena, señora González, en que usted pudo votar a Antonio Miguel Carmona y no lo hizo. Y, por cierto, Antonio Miguel Carmona tenía una opinión bastante diferente de la opinión de la Operación Chamartín de la que este grupo ha expresado hoy. No es mentira. Vaya usted a las hemerotecas, eso no es mentira, señora González. Pero tenía una opinión distinta. Fue favorable a la Operación Chamartín. Es cierto que dijo que con determinados retoques. Pero no dijo que hubiera que hacer una operación nueva. Lo que dijo es que valía esa operación con determinados retoques. Guarde silencio, señora González. Guarde silencio. No se preocupe, señora alcaldesa. Si a mí los debates vivos me gustan. No, no, perdón. No hay ningún problema. Más bien molesta a su bancada que pueda haber debates vivos e intercambio de parteres. Pero a nosotros realmente no nos molesta porque no tenemos ningún tipo de miedo al debate. Y aunque a ustedes les moleste, nos gusta el Parlamento Británico. ¿Qué se les va a hacer? Pero yo sé que a ustedes les molesta. Pero, en definitiva, ustedes han hecho un proyecto sin contar con absolutamente nadie. Con absolutamente nadie. Se lo han guisado y se lo han cocinado ustedes solos y la señora González y sus urbanistas de referencia y pretenden venir aquí a decir ahora que han desbloqueado la situación. Pero hay que tener desparpajo. Pero hay que tener desparpajo para decir que aquí se ha desbloqueado la situación cuando hay tres, dos administraciones y un grupo de inversores que están a favor del proyecto que hoy estos están tirando. Por cierto, la siguiente mentira. Usted hablaba de 50 torres. Hoy ha multiplicado por dos. Hoy ha dicho que son 100 torres. Repase el acta cuando le llegue. Han sido 100 torres. ¿Saben ustedes que en todo el procedimiento administrativo que hoy nos traen aquí ni una sola vez se menciona la palabra edificabilidad? Ni una sola vez se menciona la palabra. ¿Saben ustedes que en el procedimiento que traen hoy aquí no se menciona ni una sola cuestión relativa al plan parcial? Ni una sola. Sí, señora Portavoz, voy concluyendo que ya la pedí a la señora alcaldesa que se me ha pasado el tiempo. No se preocupe. Ni una sola cuestión. Lo vuelvo a decir. Madrid tiene un problema. Se llama Manuela Cármela. Muchas gracias. Gracias.